De verdad ¡Ahí basta! ¡Ahí basta, oye! Se nota que en este... Entré acá en... En A ¡Ay, que me piro! Ya sana en 3, ahí te. Intento pegar un Rulshin sano ¡Ay, Dios mío! Dos de vida Cura, cura ¡Oh! Estaba y caído en A ¡Ostras! ¿Y mi flecha? ¿Qué cara hago con mi flecha? Dos de y a yo ¿Ellos no saben que las piques está aquí o qué? ¡Van, van, van para allá! ¡Van para allá! ¡Van para allá! ¡Van para allá! ¡Por larga! ¡Aquí! ¡Van para allá! 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 Es que estos agentes están sabrosos, tío. ¿Por qué me mata? ¡No! ¡Fuera de mi camino! ¡Por larga, por larga! ¡Ay, que viste que a... como un parque grita de espacio muro! ¿Pues les quieres dar la vuelta? ¡Aquí! ¡Por eso leí la vuelta, bro! ¡Ya ves a que 70 esa cabrón! ¡Bien! ¡Te voy a ser campeón! ¡Me voy a botear! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo copia! ¡Derecha! ¡Qué bueno! ¡Flashado lo mataste! ¡Ojo! ¡Ahí, ahí! ¡Izquierda! ¡Ya sabes dónde está! ¡Mario top! ¡Cualach! ¡Quedan 30 segundos! ¡No, no, no! ¡Tire granada de enjambre ahí en la puerta! ¡Tire granada de enjambre ahí en la puerta! ¡Colocando granada de enjambre fuera! ¡Y ahora tire otra! ¡Ah, no! Porque sí, sí, sí puede venir por dentro! ¡Tú puedes, papito! ¡Yo le recomendaría hacerse en la otra esquina! ¡Ahí está! ¡Para granada de enjambre! ¡Para granada de enjambre! ¡Si duro yo no! ¡Qué buena! ¡Para un poco! ¡Loco! ¡Toma, papu! ¡Killjoy! ¡Quédate quieta! ¡Ahí estamos! ¿Quedé yo? ¡Para! ¡Qué terrible pro player! ¿Qué voy a decir? ¡Eh, pilas, mid! ¡Mid, mid! ¡Vamos a mid, vamos a mid! ¡Corriendo, corriendo! ¡Naaaah! ¡Spike suelta en mí! ¡Último jugador en pie! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Está en C! 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 ¡Tengo la Spike! ¡Esa cabrona estaba en C! ¡No! ¡No! Bueno, sí. Pero que igual no va a entrar por ahí. Debo ponerla ya para cubrir desde ventana. ¡Pero no! No me gusta cubrir ella. Siento que me expongo demasiado. ¡Con los cantos granata de enjambre! ¡Granata de enjambre fuera! ¡Está ahí! ¡Eres un pro! ¡Eres un pro! ¿Sabes qué hubiese hecho yo? Hubiese roto esa mierda y me hubiese delatado, mano. ¡Sin y no! ¡Punto en gana! ¡Pero no es una pelea, familia! ¡Genshi puede y lograrlo! ¡No en verdad, tampoco! ¡Te lo juro! Me hubiese puesto nervioso y hubiese roto esa mierda. Me hubiese delatado y me hubiese matado. ¡Y eso! No te debas pasar por el Yoru, eh, bro. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué? No te debas pasar por el Yoru. ¡Esto es mío, parce! ¡Esto es mío! Derecha cuidado Atrás, atrás Ya fue muchachos Ya fue muchachos Que violador Dios, me encantó como jugué muchachos Ojo, ojo, bronceados Ojo, ojo, bronceados de Javison Y primera partida bronceado mía Ojo, ojo, ojo ¿Sí? ¿En VIP y lloro? ¿Cómo que en VIP y lloro? No entendí nada, pero no pasa nada No me da igual Bronceo 1 33 ¡Vamos! Así se hace Desde el principio hasta el final Muchachos Aquí ando le duro Bronceos Y